Nada tío, visión, cagón. Pero se han de hacerte el design. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¿Está bien? Voy ¡Soul! ¡Soul! ¡Cubo! Están allá Es la cosa de Irox Me queda aquí igualmente ¿Tú vas a ir yo, no? No, no lo tengo ¡Esta no va a tu feo! ¡Esta no va a tu feo! ¡Esta no va a tu feo! ¡Fijo, fijo! ¡Vamos! Cuidado que no te dé el... Tengo el rayo, el rayo ¡Venga, ya lo sé! ¡Venga, vale! ¡Apasame! ¡Bueno, Irox, bueno! ¡Irox, bueno! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eh, Dawson! ¡Fuego! ¡Tunar ese act! ¡Vale! ¡No tiene Dawson! ¡Ya me pongo! ¡Lo tengo yo! Yo tengo yo, actualmente ¿Ambujadlo? ¿Es cierto? Vale Yo creo que estás muy encima del portal Ahí... No, ahí no Soul No le dais No le dais ¡Jugo! ¡Qué tira! ¿Ambujadlo? ¡Ambujadlo! 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 ¡Sí! ¡Ambujadlo! ¡Predame! Bien Well Vol a 6 clic quitamos la venta, pulver el art que salga, atento al stun y pecarlos de aquí el art, stun ¿quién es Iron Guard? no, empujadlo, empujad el art, empujad el art no, empujadlo ahora tiré yo un tele aquí 3, 2, 1 ah, tiene Sito, Sito vale, 43%, parad, parad, parad paramos, 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 jugo atento al art, se focusea, en la bola no, no me voy a poder tonarlo, eh, que tú iba, eh ya están listos venga, eso es bola, eso es bola, eso es bola, eso es bola, es la bola venga, venga, eso es bola, eso es bola, es la bola venga, 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 fútbol venga, fútbol venga, fútbol es de la zona venga, fútbol ¡Cómetela! Pasamos de las bolas... ¿Tú, eh? ¿Cabeza? Pasa, alejados de esa bola, alejados de esa bola, que entre, no os cometes otra Colocaos Curo partido Pega, pega Pega tú ahora, eh, por lo menos yo te aviso cuando tengas que curar Vale Tengo setas sub, de nuevo No, no, yo te aviso de las setas, estoy... Tengo Mastery también, eh ¿La tiro a Pincho? No, no la tiro, por lo menos Alejados de esa bola Vamos con esto delante Y la Máquina No me canses ya, eh, ninguno Tiro la zona del tanque Tiro la zona del tanque Y te pones a tirar reju, ¿vale? Tiro la zona del tanque Tiro la zona del tanque Tiro la zona del tanque ¡Muyo!